Otro jugador que tenemos aquí cuando llegó al centro, enganchadísimo de drogas, enganchadísimo de todo, pesaba 30 kilos. Ahora lo tienes ahí jugando. Corre como un gamo, no se droga, y es todo por esto. El fútbol para mí es lo que nos está dando la ilusión aquí dentro de la cárcel. Esto en verdad a mí me ayuda mucho, en verdad, porque me hace salir de todo lo que tengo ahí dentro. Pero aquí libero todas mis rabias, mis tristezas, en verdad, porque a veces me pongo triste por cosas de afuera que uno no puede hacer, en verdad. En 2007, la Real Federación Española de Fútbol e Instituciones Penitenciarias, con la ayuda de UEFA, pusieron en marcha un programa con un claro objetivo, buscar la reinserción social a través del fútbol. Es un proyecto que pretende utilizar el deporte como un instrumento formativo. El objetivo, básicamente, es darles una oportunidad más a través del fútbol a todos estos internos, porque sabemos que el deporte del fútbol mueve mucho. Nos enseñan otras cosas, nos enseñan a respetar, nos enseñan a vivir, nos enseñan si tenemos problemas nos ayudan, hablan con nosotros, nos han ayudado a saber estar para el día que salgamos de aquí saber el día a día, porque esto es el día a día. Por ejemplo, no hay diferencia en cuando estoy en un equipo fuera, a cuando estoy entrenando aquí, yo creo que se trata de generar piña, generar grupo, que ellos se sientan parte de algo. Todos nos ayudamos, si nos caemos nos ayudamos a levantar. Siempre están los abrazos, siempre están las enhorabuenas, y en mi trayectoria, que son 10 años ya trabajando con la Federación Española, nunca hemos tenido un incidente con otros internos. Ponen carne, ponen fuerza, ponen corazón, pero nunca hay agresividad, por lo contrario. Gracias a la aportación económica de la UEFA, la Federación Española de Fútbol, liderada por Luis Rubiales, entrega el material necesario a las federaciones territoriales para que éstas lo gestionen entre los diferentes centros penitenciarios. A través de la Real Federación, pues las distintas territoriales que apoyan el proyecto, en este momento, al día de hoy, son 13 territoriales, y los centros de instituciones penitenciarias, que al día de hoy son 39 centros penitenciarios y 38.000 recursos. El papel de UEFA en este proyecto es fundamental, con una aportación de más de 1.100.000 euros en los últimos cuatro años, procedentes del programa Heartbreak. La Federación Española de Fútbol crea escuelas deportivas en los centros penitenciarios. Allí hacen competiciones internas entre los diferentes módulos, son competiciones autogestionadas por ellos mismos, en las que intentamos que los presos se ejerzan de árbitro, se ejerzan de comité de apelación. Y a partir de ahí, se hace una selección de los internos que, en función de su situación penitenciaria, tienen posibilidad de salir al exterior a competir con otros centros penitenciarios. Cada año, 38.000 internos pertenecientes a 39 centros penitenciarios tienen la oportunidad de participar en este programa. Venir a competir, sabiendo que estamos dentro de los límites, pues es una oportunidad muy grande que nos dan, gracias a ellos, a nuestra familia, venir a vernos, competir con otros equipos, estar en una competición es muy bueno para nosotros. La final de la competición se celebra en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, con espectadores de primer nivel. Suelen tener la posibilidad de conocer a jugadores de la selección, que aprovechamos que la federación aprovecha que estén concentrados para saludarles, conocer al entrenador. Evidentemente se trata de un día festivo y una experiencia única, que ellos viven con muchísimo interés, con mucha emoción. Para mí es fundamental que la Federación Española de Fútbol, que las federaciones territoriales se impliquen en este proyecto. Si no estuviera la Real Federación Española de Fútbol, esto no estaría. Ellos son los que primero dan el paso para que podamos estar aquí. Agradezco su esfuerzo por llevar esta actividad a cabo. Muchas gracias a ellos, muy agradecidos en verdad, me ha ayudado un montón. Por supuesto, la Federación nos ha dado un apoyo en ese aspecto bastante grande, sobre todo a todos los internos, a todos los presos, porque no solo yo soy el que lo utiliza para evadirse, sino a mucha gente, para divertirse. Gracias Federación Española de Fútbol. Gracias instituciones penitenciarias. Gracias UEFA. Porque 13 años después, el programa, el fútbol como medio de reinserción de las personas privadas de libertad, es un éxito del que se benefician miles de internos de nuestro país. Gracias. Gracias.